Bravo, bravo, de un baloso los acabo Uno, dos, tres, quedan heridos Muertos, siempre ya lo han visto Quien quiere rifarse el pinche tiro De volada lo aterrizo Varios saben que me patina el coco De volada retiro a cualquier batido Me vale verga mi cara nunca la siento Modo avionado o modo Scarface Todo el tiempo me vale madre Es que transa, güeyes aquí Chinguen su madre, la H es el barrio Simón a huevo, pum pum, retombo A cualquier pinche culeto Chale Me aterrizo varias lineas y chinguen a su madre Bien frisado en mis calles Modo avionado, switching lanes Todo endemoniado, me necesito llegar al chante Agarrar mi feria Quiero ponerme bien extravagante Avionarme con mi pinche bolsita de Cristina Con mi pinche Juanita, necesito a mis dos mamacitas Siempre me expreso como yo lo quiero Siempre le gano a cualquier pinche vato culero I peace on the out, geeked up And now what the fuck Don't diablo de este lado Fumo drug drug todo el rato Josman Ruiz es el más malandro Ah, Simón a huevo por todos lados Yo no soy el mismo Watchenme Soy un diablo angelito Me están buscando y por donde sea Puedes encontrarme vato I be trippin' like a motherfuck Fuck my enemy Gaspapap One, two, three They all are gonna die All night and day You already know I be fresh than a motherfuck way Chales me aterrizo Varias lineas bien free Si al flote noche y de día Moto, avionato, switching lanes Cause I just never give a fuck, man Soy mexicano Aquí en H La Rippo ya tengo varios años Que me aterrizo Caro, caro, quintero Haciendo dinero Haciendo